Vamos a estar en un instante con Daniel Arroyo, se está equivocando. El Frente Renovador, Daniel Arroyo, están especialmente preocupados por el tema de los pobres. ¿Cree que la cantidad de pobres está creciendo? ¿Las necesidades están creciendo? ¿Cómo lo ves, Pablo? Y lo veo que en realidad la preocupación del Frente Renovador y de muchos otros sectores por la pobreza no es de ahora. Viene de hace mucho tiempo. Acordate de las discusiones respecto a qué cantidad de pobres hay en Argentina. La última medición que hizo el INDEC había dado 5% de pobreza. Pero también la Iglesia había dicho 20 y pico. La Universidad Católica habla de casi 30% de pobres. Entonces, esto es un tema que ya viene del gobierno de Cristina Kirchner, que nunca se quiso poner sobre la mesa. Y me parece bien que se debata ahora, y el plan de Macri de pobreza cero, bueno, es muy ambicioso. Pero, como decía Rodolfo, primero hay que bajar la inflación y preocuparse por la gente que hoy no le alcanza para nada. Daniel Arroyo, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Un gusto. Bueno, estamos escuchando a Santángelo. Este año no va a ser bueno económicamente. Está claro que este año está siendo malo económicamente. Si uno quiere concentrarse en el tema pobreza, yo diría que en los últimos 6 meses empeoró la situación social por 3 cosas. Aumentaron los alimentos, muy claramente. Se paró la construcción y se paró en las changas, que eso es clave en la Argentina. Y ha habido pérdida de empleo público y privado. Está claro que estamos ante un problema social que no inventó este gobierno, que viene de los últimos 4 años del kirchnerismo, pero que se ha ido complicando. Yo muchas veces tengo la sensación de que el gobierno sabe qué hacer con el mercado, está pensando en atraer inversiones, no sabe qué hacer con el Estado, ni tiene políticas de empleo. Ahora, en los últimos anuncios justamente de mínimo no imponible de ganancias, hubo algunos anuncios concretos que se mencionó bastante poco respecto a la asignación familiar. Porque hubo un aumento importantísimo de la asignación familiar para la gente de salarios menores a 15.000 pesos. Y después también hubo mejoras para aquellos que ganan más. Eso no fue una medida bastante bien pensada para tratar de incentivar el empleo en blanco, porque creo que con una asignación familiar por hijo te dan 900 y pico de pesos. 900 y 66. Ha sido una buena... Yo diría la medida social que ha aplicado el gobierno ha sido esa. Pero nadie habló de esa medida. Lo que hizo fue incorporar 1.200.000 chicos bajo programas donde los padres cobran asignación familiar o salario familiar. Arrancan con 966 pesos, hay una tabla que va bajando, pero extendió a los que no estaban cobrando, llevó de 30.000 a 60.000, subió, ha sido una buena medida. Lo de ganancias realmente ha tenido gusto a poco, esencialmente... Bueno, ustedes tienen una diferencia importante. Hay 180.000 personas que dejan de pagar ganancias, pero hay 220.000 personas que pasan a ganar. Si no era un pedacito, como dijo Santana. No, no solo no es un pedacito, sino que son 220.000 personas antes de las paritarias. Cuando las paritarias suban los salarios, va a haber más gente que lo va a hacer. Yo rescato mucho las asignaciones familiares, me parece una buena medida. Además del dinero, el intento de universalizar, de extender a todos, creo que ha sido la única medida social. Mi impresión es que no ha habido medidas ni para cuidar el empleo, ni para controlar la inflación. Y yo creo que sin el Estado, ni se crea empleo, ni se cuida la inflación en Argentina. Claro, como dijiste antes, el aumento de la canasta básica es lo más fuerte. Desde la devaluación, le pegó sobre todo alimentos. Al revés de lo que decían en el gobierno, Charlie, que aseguraban que un salto del tipo de cambio ya estaba incorporada en los precios. Bueno, eso es lo que dice Praga y... Claro, eso puede haber sido cierto para ir en electrodomésticos, en algunos productos, pero en alimentos no. Praga y por alguna declaración que leí en los diarios, que hizo un par de columnistas, no fue un éxito, ya el 2% y estamos en el 4 o en el 5, ya sea por aumento de tarifas, por lo que sea. Claro, pero si vos mirás alimentos, mucho más. En realidad, el IPC Congreso dio en tres meses, noviembre, diciembre y enero, 9,9% en alimentos 13%, con lo cual subió más. Es evidente que marzo va a ser un mes complicado por la inflación, porque empiezan las clases, por el tema de los útiles. La experiencia de ir al supermercado es terrorífica. Es terrorífica, exactamente. No hay referencia que dure tres días. No hay referencia y aparte uno va a tres supermercados y tienen tres precios totalmente distintos. La posibilidad de que se elimine el IVA para la compra de productos básicos... Yo creo que hay que hacerlo ya. A lo mejor lo anuncia la máquina de Marte. Claro, eso para el segmento de jubilados y de los que ganan la asignación política. Sí, es muy fácil, porque todos cobran con una tarjeta del Banco Público, en general del Banco Nación, con lo cual van a comprar directamente y se les devuelve el 21% de IVA o el 10,5%. Como es ahora con algunas ofertas que hacen los bancos. Absolutamente. Eso en realidad es un tema solo de voluntad política. Técnicamente es muy fácil, porque todo el que tiene un plan social tiene una tarjeta con lo que lo cobra, con lo cual simplemente se codifica y a esas personas se les devuelve el IVA. Lo que pasa, Daniel, es que yo creo que la medida es justa y estaría muy bien enfocada, porque va directamente al beneficiario. Es decir, acá no hay... No hay interacción, no hay puntero, no hay nada que seguir. A mí me parece que hay que aumentar el poder de compra. El tema de quitar el IVA a la canasta básica de alimentos es importante. Creo que hay un tema con la cuestión del crédito. O sea, está todo el mundo sobreendeudado al 150 o al 200% o no en los barrios, pagando lo que no le entra. Una persona hoy le alcanza menos la plata, porque por lo que salen las cosas, tiene menos changas y paga con el crédito que tomó lo que no le entra. Todo ese sistema se está complicando. Claro, pero por otra parte, vos eliminaste ese IVA. Obviamente el Estado deja de percibir. Deja de percibir. También nos puede decir que hay más consumo y en ese sentido puede devolver. Pero también hay un agujero fiscal mayor. Y justamente Santana yo nos decía que hay que combatir el agujero fiscal, hay que bajar el déficit para que haya menos inflación. Sí, bueno, pero lo mismo iría con el tema de la minería. Tiene sentido si hay un agujero fiscal quitar las retenciones a la minería. Mi impresión es que si nosotros no agrandamos la torta la cosa se va a complicar. Y las medidas de shock son simpáticas en un Excel, uno cruza tres datos y da. Pero en la vida cotidiana, si esto es gradual y está tan complicado lo que se hizo... Yo creo, si esto es gradual, las complicaciones que afrontamos los ciudadanos son importantes. Muy importantes. Ahora, si el gobierno llegara a confiar, Pablo, en que la única solución para la inflación es la recesión, ¿lo vamos a complicar más o no? Y la verdad, Charlie, es que muchos en privado, muchos empresarios en privado te dicen esto ajusta con una recesión fuerte. Sí, pero vos, te subieron los alimentos cuando subió el dólar. Vas a tener 30% de paritarias, con lo cual van a volver a subir los alimentos. Claro, el carnicero que le aumenta la luz, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la carne, con lo cual va complicando más. Y aún si las paritarias salen bárbaro y aumentan el 30 y pico por ciento, uno de cada tres trabajadores que son informales, que son gasistas, plomeros, gente que trabaja en negro, monotributistas, eso no les llega. O sea, aún en el mejor escenario hay un tercio de los trabajadores que están afuera. Ahora, de 1 a 10, ¿cuánta responsabilidad le asignás al gobierno de Macri por lo que estamos viviendo? Yo le asignaría poca en términos de que viene de cuatro años muy complicado. Que tiene que contar, porque no lo cuento. Que tiene que contar y debería contar. Pero a mi modo de ver, está equivocado el enfoque del gobierno. Yo creo que el gobierno cree en la teoría del derrame. Cree que la economía va a crecer, que va a haber inversiones y que eso va a derramar y después se va a acomodar el empleo. Y eso no es así en la Argentina, pero más allá de lo ideológico. Si las inversiones son en minería, en actividad primaria, en soja, va a crecer el Producto Bruto Interno. Alguien nos va a dar un premio, pero va a seguir habiendo 28% de pobreza y un millón y medio de jóvenes. ¿Y qué responsabilidad le asignás a los empresarios? Muchas. Yo creo que acá también hay un tema clave. Se ha desmadrado, es incontrol del Estado. Con la impresión de que el propio gobierno está como desconfiando, ¿no? Sí, sí. El gobierno arrancó muy bien con los empresarios y hoy lo que siente es que una parte de culpa tiene y se vidente. El gobierno tenía el empresariado, digamos, como aliado natural y se da cuenta que las cosas no funcionan como esperaban. Fíjate las multas a supermercados. Sí, son 8 millones de multas, claro, que a los empresarios les cayó mal. Sí, aparte... Por lo que dijo Aranguren. Ahora recién los empresarios se pintan la cara. Sí, exactamente. Pero el Estado omnipresente del kirchnerismo ha sido malo y ha desacomodado todo y terminó el cepo cambiario. Pero sin Estado no se acomoda esta situación. Yo creo que el gobierno confía mucho en el mercado, confía mucho en la cosa del derrame, que primero viene lo económico y después viene lo social, y la verdad que no es así. Lo que pasa es que el económico, Charlie, Daniel, requiere inversiones. Y las inversiones... Todavía no están. ...pueden llegar, pero va a ser un proceso bastante largo. Pero van a tardar un poquito aún con el acuerdo con los holdados. Van a tardar. No, pero con los holdados lo que va a llegar son dólares, pero dólares financieros. Está bien, pero se va a abrir el mercado, pero no va a ser inmediato. Es como una condición necesaria. ¿Va a tener que agarrar un holdado? Perfecto, listo. Va a empezar a entrar dólares financieros. De ahí a que empiece a haber inversiones reales de empresas. Un dato, para que Argentina vuelva a estar tercero en el ranking de inversión directa, es decir, el lugar que le corresponde por tamaño de la economía, detrás de México y de Brasil, debería recibir entre 15.000 y 17.000 millones de dólares por año. Hoy se ha contrariado 4.000. O sea, tendría que ser 10.000 millones más por año, que es factible, pero va a llevar su tiempo. Daniel, mañana se va a hacer una conferencia de prensa que va a anunciar un acuerdo parlamentario, o agenda parlamentaria, entre Sergio Marce y Margarita Storvice. Un dato político que yo empezaría a tener en cuenta, en vista del futuro de la provincia de Buenos Aires, en punto de vista electoral. Ahora, esa agenda parlamentaria, ¿en qué está centrado? ¿En mínimo no imponible, la rebaja del Ike y qué? En tres cuestiones. En el tema educativo, nosotros queremos imponer la agenda educativa y generar una transformación en la escuela secundaria. En el tema ganancias y modificar este cambio. ¿Llevarlo a 60.000? No solo llevarlo a 60.000, sino que acá hay una cuestión... Las escalas, claro. Las escalas, porque si no, esto impacta al 35% directo al que recién arranca. Y lo tercero es el tema del empleo. ¿Hay pérdida de empleo en la Argentina? ¿Hay que cuidar el empleo? ¿Hay que repensar el seguro de desempleo? ¿O generar una política de cuidado? Yo creo que la diferencia es la que estamos teniendo hoy, con la devaluación del 2014, que en el 2014 el gobierno, con buenas y malas artes, cuidaba el empleo. Con buenas y malas artes. Hoy no hay política de cuidado del empleo, y eso es lo que va desacomodando más. Sí, sí, me parece que este aspecto es absolutamente central, con una pobreza que hoy deberá estar en cuanto, por lo menos... Arriba del 30% sin duda. Yo creo que el gobierno va a tener iniciativas sociales, aspiro a que tenga, pero no con un programita, con algún toquecito... Sí, pero en esta balanza de hoy... Está muy desbalanceado. Está muy desbalanceado. Ahora, el hecho de no tener INDEC, de no tener mediciones, ¿cómo lo ves en esta situación? No, no podemos esperar ocho meses a tener un dato del INDEC, eso está claro. El gobierno podía encontrar un sistema de empalme, tener un mecanismo intermedio. Me parece que lo que van a hacer ahora, de tener un dato en junio, es bastante más razonable. La última, Pablito. ¿Cómo juega el tema de Massa acompañando Macri a Davos, contra todos los problemas que vos estás mencionando recién? No, nosotros somos la oposición responsable. Cuando un presidente sale afuera a buscar inversiones, tiene que acompañar a la oposición, Massa o cualquier otro. Estamos acompañando eso. Ahora, acá hay un problema social importante y realmente se va complicando y tenemos la impresión de que el gobierno no lo está viendo bien. Somos la ancha avenida del medio. Acompañamos lo que está bien y criticamos lo que está mal. Lo social se está desacomodando de verdad. Daniel Arroyo, fue un gusto. Muchas gracias. En un instante vamos a tener a Pablito Gustavo Marangoni, sentado ahí, le vamos a preguntar todo lo que tengamos que preguntar. Yo voy a dar algunos datos políticos y vuelvo. ¿Te parece bien? Excelente. Bueno, el momento de los datos políticos. El primero tiene que ver con la sobrina de, sobrina de, la gobernadora de Tierra del Fuego, Roxana Bertone, es sobrina de un hombre que con el Papa no se llevaba muy bien. Tarcicio Bertone, secretario de Estado. El Papa, a los cinco meses, le dio la mano y le dijo gracias, aun cuando el actual secretario de Estado estaba convalesciente de una operación. Lo echó. El presidente Macri lo incluyó en la comitiva. ¿Cómo ha caído esto en el Vaticano? No, la verdad que el saludo del Papa a la comitiva fue muy fugaz. Pero lo notable es que Roxana Bertone hizo toda su campaña gobernadora, apoyada por Daniel Scioli, y sobre todo con Pepe Scioli, su hermano, que ha viajado en varias oportunidades a Tierra del Fuego para ayudarla. Y el hecho que la gobernadora aceptara integrar esa comitiva, algún sector del sciolismo duro no cayó bien. Intentaron alguna gestión para que fuera, pero estas cosas no prosperan. Pero bueno, es un dato para tener en cuenta. El representante K. Ustedes saben que el Partido Justicialista está tratando de reordenarse, de hacer una conducción equilibrada. Trataron de que la Cámpora integrara a la Junta Electoral, que va a supervisar este proceso. La Cámpora dijo que no, que no va a estar representada, pero va a haber un representante del kirchnerismo en estas autoridades que vienen. Es Jorge Capitanich, el ex jefe de gabinete, actual intendente de resistencia en el Chaco, que va a llevar la bandera kirchnerista en la futura conducción del Partido Justicialista. Tercer tema, integramos el mismo gobierno. Esto lo dijo con mucho énfasis un dirigente. Un dirigente del radicalismo, el senador Rosas, también el diputado Mario Negri, en la reunión que compartieron con Marcos Peña, Rogelio Frigerio y Monzó, en un hotel cerca de Luján, en un plenario de un día. Los radicales están disconformes con alguna mecánica de decisiones, con algunas decisiones, y sobre todo con la poca comunicación que el PRO establece con el radicalismo. Marcos Peña dijo que ahora más lo van a tener en cuenta y que querían que algunos radicales fueran voceros de medidas del gobierno. Vamos a ver de qué medida se tratan. Los radicales no están muy conformes con todo lo que está pasando. El último tema es gabinete en las sombras. El justicialismo, el peronismo, en este intento de ir ordenándose, tomó dos decisiones. Formar un gabinete en las sombras en la provincia de Buenos Aires y un gabinete en las sombras a nivel nacional. El objetivo, supervisar, controlar, averiguar, opinar sobre las medidas del gobierno de Mauricio Macri. En la provincia va a estar a cargo Alberto Pérez. Y en la Nación, el senador Juan Manuel Aval Medina.